¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. La vida pasa rápido y las cosas cambian también rápido. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque si Daniel Zidane, técnico del Real Madrid, otra vez, ya sabéis que el pasado curso, tras los continuos descalabros, primero de Lopetegui y posteriormente de Solari, Florentino Pérez Repesco. Al francés, esta temporada, él ya desde principio de temporada, pues ya lidera el proyecto. Y donde dije, digo, digo, Diego, Zidane no quería a James Rodríguez. Zidane no quería a Gareth Bale, los conocía bien de sus pasadas temporadas. Pero al final el Madrid ha sido incapaz, por decirlo de alguna manera, de traspasar a esos jugadores a un precio razonable, a un precio que te invite a aceptar la propuesta del club interesado. Por lo tanto, hemos llegado a dos días, a un día del inicio de la temporada. Y Zidane, para el primer partido ante el Celta, en Balaidos, va a tener que contar, bueno, va a tener que contar. Si quiere, contará tanto con James como con Gareth Bale. Lo que sucede y es curioso es que James Rodríguez ha entrado en dinámica de grupo. James Rodríguez parece que se está convirtiendo en una pieza más o menos protagonista en los esquemas de Zidane. Gareth Bale, al menos, ha pasado de ser el jugador tachado con una cruz inmensa a un jugador que ya no tiene la cruz, que forma parte de la plantilla y que, dependiendo de cómo avancen las cosas, Zidane le podría recuperar para la causa. Porque Zidane no es tonto. Zidane no es tonto, no tiene un pelo de tonto y esto va con segundas. Zidane sabe que Gareth Bale es un gran jugador y que, aunque ahora no entre en los planes, si le necesita, recurrirá a él. Hazard se ha lesionado. Va a estar unos tres partidos en el dique seco. Eso, obviamente, también fuerza a Zidane a sumar jugadores con talento. James Rodríguez, por la izquierda, también es un jugador que, sin ser Hazard, sin tener ese regate diabólico, James Rodríguez lleva demostrando durante muchos años que es un jugador de máxima calidad, un superjugador que sabe marcar las diferencias. Buen disparo, buena asociación, gran visión de juego, implicación, motivación, etc. Así que las cosas cambian. Os lo dije hace tres o cuatro semanas que, en principio, el objetivo era venderlo, pero que si se quedaban con James Rodríguez, yo pensaba que iba a tener sus oportunidades en el Real Madrid este año y parece que así iba a ser. También dice que Gareth Bale saldría sí o sí y que el Real Madrid tenía que encontrar una salida, la que fuera, incluso en forma de cesión, con compra, a un año, a dos años vista. O sea, no ha sido posible. Gareth Bale tuvo una oportunidad de ir a China, al final las cosas no salieron, se ha quedado en el Real Madrid porque Gareth Bale no da su brazo a torcer y no rebaja su salario. Así que Zidane, que es un tipo que tiene paciencia y que sabe comprender los escenarios, ha cambiado de discurso. Ahora ella habla de, por ejemplo, sobre James Rodríguez, dice, James está en forma y estoy contento de que esté con nosotros. Y sobre, sobre Gareth Bale, lo tenía por aquí también, Zidane dice, parecía que se iba y está aquí. Voy a contar con él como con todos los que estén. Espero que todos los que están me quieran poner las cosas difíciles. El discurso ya ha cambiado. Obviamente sabemos que no son dos jugadores que él querría contar en este proyecto, pero ya que los tiene y aparentemente no hay otras alternativas, es decir, no hay traspaso posible a corto plazo, Zidane va a tener que intentar integrar a estos jugadores de grupo y creo que lo va a hacer, especialmente en el caso del colombiano. Amigos, amigas, lo dejamos aquí. Espero vuestros comentarios aquí debajo. Como siempre os digo, un placer inmenso. Gracias, hasta luego.